TENGO UN GLOBO Buenos días amigos Mr. B aquí Hola y amigos me gustaría compartir con ustedes un libro que se llama TENGO UN GLOBO escrito por Ariel Bernstein ilustrado por Scott Magoon y antes de leer me gusta primer mirar a las ilustraciones a la portada y también a la contraportada porque muchas veces tiene información muy importante y yo voy a leer la información de la contraportada Lechuza tiene un globo rojo brillante Mono no tiene Advertencia este NO es un libro sobre compartir muchos libros son de compartir pero este libro no TENGO UN GLOBO y aquí hay muchos globos y otra vez en la página del título yo veo un globo rojo y la lechuza que notas ustedes que notan ustedes TENGO UN GLOBO escrito por Ariel Bernstein ilustrado por Scott Magoon TENGO UN GLOBO ES UN GLOBO GRANDE ES UN GLOBO GRANDE ES UN GLOBO GRANDE TENGO UN GLOBO GRANDE ES UN GLOBO GRANDE Ese globo rojo combina con mi corbatín rojo brillante me vería elegante caminando a la escuela con un globo rojo brillante la única cosa que siempre he querido desde este momento es un globo rojo brillante me haría muy feliz yo tengo un osito de peluche que bueno yo tengo un globo quieres cambiar conmigo no no tengo un girasol tú tienes un girasol yo tengo un globo mi girasol llega más alto que tu globo quieres cambiar? no no tengo un robot no tengo una foto de diez globos no tengo una pelota no tengo una un bolo no tengo un calcetín no tengo un calcetín no tengo un calcetín tu calcetín ¿tu calcetín tiene una estrella? si mi calcetín tiene una estrella tu calcetín tiene un agujero un agujero redondo perfecto Es verdad, el calcetín tiene un agujero. Un agujero redondo perfecto. Lo único que puedo hacer con mi globo es sujetarlo todo el día. Solo puedo estar parado aquí, sujetándolo. Puedes usar un calcetín en la cola, en el pie, en la mano y en la oreja. Se puede hacer un títere con un calcetín y jugar. Te cambiará tu calcetín con la estrella y el agujero redondo perfecto por mi globo. ¿Me cambiarás el calcetín por el globo? Sí. ¿Mi calcetín con la estrella y el agujero redondo perfecto? Sí. Sí. La estrella de mi calcetín combina con la estrella de mi sombrero. Me vería elegante caminando a la escuela con mi calcetín. Puedo usar mi calcetín en la cola, en la pata, en la mano o en la oreja. Puedo hacer un títere con mi calcetín y jugar. Lo que siempre he querido desde este momento es un calcetín con una estrella y un agujero redondo perfecto me hace muy feliz. Tú tienes un calcetín. Yo tengo un calcetín. Tú tienes un globo. Yo tengo un globo. ¿Qué piensan, amigos? ¿Qué va a pasar? Porque este es el fin del libro. Tengo un globo. Escrito por Ariel Bernstein. Ilustrado por Scott McGoon. Muchas gracias por su atención, amigos. Y es la primera vez que yo hice un video como este. Y ojalá yo puedo compartir más con ustedes. Y cada vez que yo hago, yo puedo mejorar. Pero a este momento me gustaría decir gracias a ustedes por su atención y nos vemos otra vez. Adiós. Gracias. 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 Gracias.